... Alejandro González, empresario y promotor cultural... ...¿qué opinión le merece este nuevo libro... ...cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de Jesús Ángel Rojo? Pues bueno, yo creo que es un libro imprescindible... ...para tener la biblioteca de un buen amante de la literatura... ...y sobre todo de la hispanidad... ...a más cierra con esta obra yo creo que cierra un círculo... ...muy importante de la historia de España... ...y de unos acontecimientos que yo creo que todos los españoles... ...de bien debemos de conocer y de saber... ...y es un legado al fin y al cabo... ...y yo creo que Jesús Ángel Rojo ha hecho muy bien... ...en coronar su obra con este segundo tomo. ¿Qué tan importante considera precisamente este libro... ...para la actualidad, para los momentos que vive España... ...y para la sociedad española? Pues bueno, yo creo que es un libro que yo voy un poco por elevación... ...un salto por elevación... ...yo creo que debería incluso de estudiarse en los colegios... ...yo creo que está muy denostado por desgracia la historia de España... ...la leyenda negra ya sabemos el daño que ha hecho durante siglos... ...y aunque ahora está un poco cambiando las tornas... ...yo creo que nada es suficiente y todo lo que se haga es poco. ¿Cómo cataloga el esfuerzo recurrente del autor de Jesús Ángel Rojo... ...por estar todo el tiempo enalteciendo España, el papel de España... ...no sólo en el propio territorio español sino en todo el mundo? Pues bueno, es fundamental, yo creo no sólo aquí en España sino... ...me consta que en América también todos sus libros tienen muchísimo éxito... ...y al fin y al cabo, bueno, España somos, como se decía... ...la constitución de las Cortes de Cádiz, los españoles de ambos hemisferios... ...y yo creo que Jesús Ángel trata en estas obras a los españoles de América... ...igual con los españoles de la Península Ibérica... ...porque realmente todos nacemos de una misma raíz... ...y tenemos 300 años de historia común. Finalmente Alejandro, un mensaje para todas estas personas a que se animen... ...a adquirir el libro, ¿por qué crees que deberían hacerlo? ¿O cuál sería el mensaje tuyo para que lo hagan? Bueno, yo creo que el libro hay que tenerlo, hay que leerlo... ...y como hace Nadal, hay que casi morderlo como símbolo de alegría... ...hay que tenerlo en la biblioteca y hay que regalarlo también... ...porque los libros también yo creo que es un acto, es un acto de fe... ...y un acto de cultura, ¿no?, regalar los libros que no les gusta... ...pues a sus seres queridos, ¿no? Así que, bueno, mi enhorabuena a Jesús Ángel y que siga, y que siga escribiendo... ...y que siga delitándonos.